Y el Parlamento de Uruguay debatirá nuevamente la renovación por un año del aval necesario para la permanencia de las tropas uruguayas en la misión de paz de Naciones Unidas en Haití. Desde Montevideo, la capital, nos informa nuestro corresponsal Mauricio de los Santos. Ante una inminente votación parlamentaria sobre la permanencia o no de tropas uruguayas en Haití, crece en la sociedad uruguaya la desconfianza acerca de sus verdaderos cometidos y el rol que han cumplido los soldados uruguayos por más de una década. 12 años han demostrado el fracaso, han demostrado la complicidad de Uruguay. Uruguay quiere vender un papel dentro de las Naciones Unidas haciendo todo lo contrario, en lugar de apoyar la paz, apoyar la intervención. Desgraciadamente, actualmente, las misiones de paz se han ido transformando en la policía, en los gendarmes del saqueo imperialista universal. Entonces, en este momento, esa participación alinea al país con esta expoliación. La Coordinadora de Organizaciones por el Retiro Inmediato de las Tropas exige a los legisladores la no renovación del aval parlamentario en cumplimiento con los reiterados anuncios oficiales y el compromiso asumido por la izquierda gobernante. El gobierno uruguayo no ha cumplido con su promesa de no convertirse en guardia pretoriana, como afirmó el presidente Mujica. Dentro de la izquierda existen voces discordantes que ya anuncian su voto contrario al aval, basándose en definiciones históricas del Frente Amplio y su tradición antiimperialista. En algún momento hubo una reducción de tropas. En este momento hay un mantenimiento. Uruguay tenía que haber retirado sus tropas de Haití y no lo ha hecho. Y creemos que eso es contrario al sentimiento antiimperialista que albergan los militantes del Frente Amplio. Por tanto, nosotros creemos que hay que proceder al retiro inmediato de las tropas. Esta semana organizaciones sociales realizaron una manifestación frente y dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciando la complicidad uruguaya y reclamando a Cancillería el retiro inmediato de las tropas uruguayas de Haití. En las próximas horas tendrá lugar una reunión del Frente Amplio, la fuerza política de izquierda que gobierna el país desde el año 2005, en donde se discutirá el mandato de la fuerza política hacia sus legisladores para que voten el próximo 21 de diciembre afirmativamente al aval por la presencia por un año más de las tropas uruguayas en Haití. Mauricio de los Santos, Telesur, Montevideo, Uruguay.